Tu abuelito se fue con Dios, ya tu abuelita es una estrella, está en el cielo. Hoy hablaremos de algo que es un tanto doloroso, sobre todo cuando estamos tratando en la primera infancia, que es la pérdida de un ser querido en la niñez. Te voy a dar cuatro tips súper importantes de cómo abordar este tema. Lo más importante, la pérdida de un ser querido debe de ser llevada, dada por mamá o papá, alguien más cercano. Número dos, estar en un lugar tranquilo y a solas con el pequeño. Número tres, siempre decir la verdad. Y última, si la abuelita, papá, mamá, tío, un perrito ha estado enfermo, es muy importante que el pequeño esté durante el proceso de la enfermedad y que participe en los cuidados. Nunca ocultarle, nunca decirle que se fue de viaje, nunca de... porque esto es muy dañino. Si quieres más información, puedes comunicarte y escribirnos a nuestras redes sociales, porque la infancia es una transición muy importante para que el pequeño asimile y comprenda la muerte, porque crees, sí se da cuenta. Recuerda, para más educatips, síguenos en nuestras redes sociales.